Música Plasmar la efigie de quien fuera uno de los personajes más respetados y queridos de la ciudad no es sino dar un paso más en el reconocimiento que Manuel Rodríguez Sales merece y que ya tuvo su precedente al ponerle su nombre a la Escuela Municipal de Música ya también por fin conservatorio algo que el bueno de don Manolo allá desde las alturas seguro que le habrá emocionado y le estará emocionando en estos momentos Hoy se puede decir que culmina el reconocimiento por parte del pueblo de Leganés a la labor de nuestro padre un gran reconocimiento por una parte un conservatorio profesional que lleva su nombre la colocación de un busto en su memoria y como colofón un concierto conmemorativo interpretando dos horas suyas el pasodoble Enrique López y el himno de Leganés este concierto nos lo ofrece su amada banda sinfónica municipal de Madrid reconocida como una de las cuatro mejores del mundo un referente en toda su labor docente y en la que formó parte como clarinetista durante más de 40 años Varias generaciones de Leganenses, miles de alumnos y multitud de músicos profesionales repartidos por las mejores orquestas y bandas sinfónicas de España se han formado en sus aulas a lo largo de estas exitosas cuatro décadas de existencia constituyendo el gran legado de don Manolo a la historia de la música de nuestro país Estamos muy orgullosos que damos muchas gracias a todos Para nosotros es como he dicho anteriormente el colofón a todo un reconocimiento a la labor que realizó mi padre, Leganés con toda la gente desde que empezó hace ya casi 40 años con la Escuela de Música y el reconocimiento también a los alumnos que han luchado desde hace ya muchos años desde que murió incluso antes para que se haya hecho posible esta realidad como es que tengamos un conservatorio de música con su nombre Lo del busto es muy agradable, pasear por nuestro pueblo y poder ver la estatua de nuestro padre aquí en un parque muy bonito Fuimos bastante amigos y nos veíamos con frecuencia y era un nombre entrañable aparte de una magnífica persona y la gran labor que hizo en Leganés Agradecer al señor alcalde, don Jesús Gómez Ruiz y a toda la corporación municipal su inestimable ayuda Gracias a ella hoy estamos aquí celebrando la creación de una renovada Escuela de Música Conservatorio como nuestro padre siempre soñó Me hubiese estado encantado de esto porque era su vida, su vida era la música y el pueblo de Leganés Entrego en nombre de mi abuelo los derechos del himno de Leganés Muchísimas gracias, es todo un honor Es tiempo de disfrutar de los logros De sentirnos orgullosos de lo que entre todos hemos conseguido Y es momento de continuar todos juntos con su labor Y que el sueño que un día tuvo el maestro que vino de Alberique sea para siempre Gracias a todos Gracias a todos